Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, en el videíto de hoy, les vamos a estar mostrando las compritas que hicimos en TJ Maxx. Y bueno, vamos a comenzar el videíto. Mi madre va a estar mostrando sus compritas primero. Vamos madre. Bueno. Primero compré esta cremita de colágeno. Me encantan las cremas. Esta es para usarla de día. Compré este body wash gel de baño. Exquisito la verdad. Que todo parece indicar que me va a gustar mucho. Tiene un olor muy agradable. No había el de dos que yo compro normalmente. Vi este. Mi hija lo ha usado y sé que es muy bueno. Y realmente me gustó el olor que tiene y me lo compré. Queremos que tal resultado me da. ¿Pagaste por el... Bueno, por la crema pagué... Vamos a buscar aquí. 4.99. 5 dólares. Por el body wash 6.99. Compré los wipes para la cara. Déjame evitárselos así. Que son de pepino. Que son los que más me gustan a mí. Son los que más... No sé. Los prefiero. Y estos cuatro me costaron los 4. 4.99. Este álbum para mis bisnietos. Que yo lo quería más grande. Pero quedaba este nada más con muñequito. Y me gustó tanto. Yo lo vi tan bonito. Bonito está, la verdad. Y entonces, muy lindo porque dice... Dice... I didn't give you the gift of life. Yo no te di el regalo de la vida. La vida me dio a mí... A ti como regalo. Está muy original lo que dice. Y entonces, para ponerle... Esto es para el primer mes. Poner sus fotos. Distintas fotos. O más. O tal vez más. Vamos a ver. Ahí pone, tiene un plástico. Que ahí uno guarda la foto. Ves la foto. Y debajo tú escribes lo que es el día de la foto. La fecha, etcétera, etcétera. Está muy bonito. Bueno, realmente tengo muchísimas fotos de él. Ya tengo muchas. Entonces, vi estos aretes. Que me gustaron mucho. Que son de plata, pero pintados en azul. Yo tengo un vestido azul que no me he estrenado. Me encantó. Los vi tan bonitos. Y entonces tuve la suerte que cuando fui a pagar mi hija. Me dijo que no, que era un regalo de ella. Y ella me los pagó. Y yo, figúrese, qué iba a hacer. Bueno, realmente no se puede quejar. Porque yo siempre que voy a la tienda, aunque ella no vaya, yo siempre algo le traigo. Es verdad. Siempre. Es verdad. Siempre le compro algo. Los areticos están muy finos. Están muy lindos. Y tienen un bañito de oro. Son unas argollas. Pero son de plata. Déjame ver cuánto costaron, madre. Eso costaron, creo que... Bien barato. 12,99. 13 dólares. Pero están chulísimos. A mí me gustaron muchísimo. A ella le gustaron mucho. Entonces, ah, entonces compré... Miren qué blusita más linda. Fresca. Sí, me encantó. Miren qué bordado más lindo. Bájale un poquito más, a ver, para que vean el bordado. A ver, yo te lo voy a mostrar. Miren. Déjenme ponerle aquí adentro esto, para enseñarles bien. Miren qué bonita está. Tiene ese bordado azul prusia, azul marino. Y ese encajito en el medio. Bien fina. Espero que me sirva. Porque yo estoy un poquito gordita, pero me gustó tanto. Tiene otro bordadito. Me encanta, madre. Está bella. Y estaba rebajada. De 16,99 a 10 dólares. Y este pullover, que también está muy gracioso. De un color malva. También rebajado de 16,99. Miren con los puños. Qué bonito, con unos elásticos. De 16,99 rebajado a 10. Y aquí en la manguita. Miren qué bonito. Aquí en la manguita, arriba. Para que vean. Ah, sí. La manguita es aglobadita. Qué linda. Le va a quedar muy bonito. ¿Ven? También estaba rebajado, ¿eh, madre? Sí. De 16,99 a 10. Ah, sí, miren. De 16,99 a 10. Rebajado 7 dólares. Porque 17 dólares costaba. Hice una buena compra. La verdad que sí, hice una buena compra. Además, yo no iba con una idea específica. Lo único que la idea a mí en principio era comprar el gel de baño y los wipes. Y la cremita. Y miren todas las otras cosas. No, y estaba buscando también el álbum para el niño, es verdad. ¿Ya? Bueno, ya. Hasta aquí mi compra. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ahora yo les voy a mostrar mis compritas. Que fueron cositas de plata que me compré. Miren. Lo primero que les voy a estar mostrando es... Bueno, miren. Todos los guardé en esta cajita. Lo primero que les voy a estar mostrando es que encontré esta sortija. Esta sortija de plata que me encantó. Miren qué linda está. Llena de piedrecitas. Me encantó esta sortija súper linda. Y pagué por ella 19,99. Era de 28 dólares. Y pagué 19,99. O sea, 20 dólares. Dice que es una circonia con Sterling Silver. Me gustó muchísimo. Y para hacerle la combinación encontré estos areticos que me encantaron. Miren qué bonitos están. Son unas argollitas de plata. Pequeñitas, muy lindas. Que le van muy bien con la piedra. ¿Ven? Son también de circonia. Y pagué por ellos 16,99. Y eran de 24. O sea, eran de 24 dólares. Me encantaron estos aretes. Súper lindos. Me encantan las piedras verdes. Como digo yo. Estas piedras, la piedra verde es una esmeralda. Pero bueno, esto está muy lejos de serlo. Pero precioso. ¿Verdad? Está muy linda. Y esos areticos le hacen la combinación perfecta. Bueno, están preciosos estos aretes. ¿Cómo es mi madre? A mí las argollas, para mí me encantan las argollas. Sí. Bueno, también me estuve comprando esta sortija. Que es una talla más grandecita, de plata. Y tiene un bañito de oro en el borde. ¿Ven qué bonita está? Me encantó esta sortija. Y pagué por ella 25 dólares. La de 24,99 dólares. El precio original era 35 dólares. Y dicen que es un bañito de oro en el borde. Esto es hecho en la India. 925 Sterling Silver. Genuina. Es un Green Onix. Ahí está. Green Onix. Me encantó esta sortija. Me encantó. Súper linda. Me la puedo poner con las sortijitas mías de oro. Y va divina. Miren qué linda. Me encantó. Otra cosita que estuve comprando. Estos fue estos aretes. Súper lindos. Miren qué lindos están. Estas son unas piedras de cuarzo. Y estos son marques. Suarovka y marquesitas. Me encantaron estos aretes, amigos. Qué manera de gustarme la plata. Y les voy a decir algo. Ahí van a disculpar a mi perrita. Porque ella siente cualquier cosita y ella labra. O sea, me encantan las cosas. Las prendas en general me gustan todas. Porque hasta la fantasía me encanta. Pero siempre que voy a... Yo nunca paso... Bueno, paso por donde está el oro. Que también en TJ Maxx hay cositas de oro. Pero no me interesan. A mí lo que me gusta es la plata. Me encantan. Miren qué belleza de aretes. Ya los voy a estar usando muy pronto. Entonces, por último. Me he comprado esta cadenita rebajada. Miren qué belleza de plata. Miren esto. Una cadenita bien finita. Miren qué belleza. Miren esa cruz. Qué hermosa. Dios mío. Están muy lindas. ¿Verdad, madre? Una belleza. Miren eso. Muy fina que se ve. Bella, preciosa. Me encanta. Entonces, esta cadenita con la cruz estaba rebajada a 18 dólares. 18 dólares. Pero costaba 30 dólares. Miren. Era de 30 dólares. Tiene estos pelitos aquí porque me la pusieron en esta cajita. Y suelta eso. Costaba 30 dólares y pagué 18. Estoy encantada. Ya pronto la estaré usando también. Bien. ¿Ven? Y bueno. Mis queridos amigas y amigos. Ah, siempre nos dan estas bolsitas. A mi mamá no le dieron la bolsita porque... No, porque yo tengo... Cuando hay cajita, por lo general no dan bolsita. Exacto. Cuando viene la prenda en una cajita como tal, como esta, estos areticos no te dan bolsita. Pero cuando las prendas son sueltas y ellos las tienen que poner en una cajita, pues ellos nos dan unas bolsitas. Se lo agradezco mucho, la verdad. Porque le queda para guardarla, para conservar la prenda que yo... No, y si vas a viajar a algún lugar y te quieres llevar la prenda... Ajá. Y si uno va a hacer un regalito, pues también. No tienes que llevarte la caja. Es más cómoda la bolsita. Y bueno, estas fueron nuestras compritas. Entonces, quería aprovechar en este videíto y quería complacer a una suscriptora que me había pedido que le dijera cuál era el santo que tenía en la cadena. Y le voy a decir, mi santo es San Lázaro. ¿Ven? Este es el santo que desde jovencita, amigos, desde jovencita. Mi abuela, por parte de padre, que en gloria esté, ella también era dévota de San Lázaro. Y tu hermano también. Y mi hermano también es dévota de San Lázaro. Es... Tu hermano. Él cree en este santo y yo... Para mí este santo es súper milagroso. Y yo, con mis tatuajes, también quiero complacer a una suscriptora que me lo ha preguntado. San Lázaro. Ahí dice San Lázaro. Diciembre 17. Esa es la fecha de San Lázaro. Y en este brazo tengo una oración. No completa, pero es una oración. Amigos, yo creo en este santo. En Cuba las personas cuando tienen, ¿verdad, madre? Fracturas. Porque él se representa con unas muletas y dos perros. Y entonces siempre las personas que han tenido problemas de hueso, por caídas, por accidentes, etc. Pero cuestiones de hueso, fracturas de manos, de cabeza, de brazos, piernas. Y yo diría que por la vida en general. Pero bueno, es la tendencia. Le han pedido a San Lázaro. Y dicen que es muy milagroso. Es un santo milagroso. Es un santo milagroso. Bueno, esa es una de las promesas que la gente hace. Sí, cuando se le cumple lo que ellos piden en ese sentido. Entonces ellos cumplen la promesa de ir arrastrándose desde su casa hasta la iglesia. Y hay quien vive, no sé, hasta en otra provincia. Y se arrastran, amigos. Es impresionante. La gente cargan las cruces. Porque es un santo milagroso. Y la gente cree, como yo, que yo creo en San Lázaro. Bueno, uno cree en Dios. Pero siempre hay un santo. Muchos cubanos también. Mi esposo es de la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo siempre les recuerdo, porque el pobre le está muy ocupado, pero él que le compre sus flores. Él tiene su Virgencita de la Caridad del Cobre. Y yo quisiera comprarme un San Lázaro, que los vi que los vendían en Amazon. Pero me gustaría, cuando vaya a Cuba, si es que voy, pues comprarme una estatuilla de San Lázaro. Y tenerla en mi oficina. En mi oficina, en una esquinita, yo tengo una foto de San Lázaro. Que aquí es pena, que aquí no tengo ninguna conmigo. Pero bueno, ya lo están viendo en mi cadena. Y una vela también que tiene San Lázaro. Tengo mi vela, tengo un vaso, que yo le pongo un vaso muy lindo nevado, de un girasol, que ahí yo le pongo agua. Y bueno, yo lo hago también por mi familia. Dicen que es bueno poner agua, cuando uno va a pedir algo, poner agua. Ponerle agua a los familiares. Y yo siempre pongo agua. Y nada, esa es una costumbre que tengo desde jovencita, imagínense. Pero bueno, también creo, como creo en los santos, creo en la ciencia. Porque lo más importante es creer en la ciencia también y en lo que uno ve. En lo que uno ve, en lo que uno palpa, en lo que uno, en las experiencias. Y bueno, amigos, esto es todo por el videíto de hoy. Espero, amigas, haberles complacido. Les mostré las compritas y les hablé sobre mis tatuajes y sobre el santo que tengo en mi cadena. Y bueno, esto es todo por el videíto de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chao.